Durante un tiroteo escolar, unas chicas tendrán que esconderse en el baño para protegerse. Este evento terminará marcando sus vidas. ¿Acaso lograrán sobrellevar la situación? Hola a todos, yo soy Bower y hoy te cuento The Fallout, la vida después. Veida se preparó para ir a la escuela y pronto Nick, su mejor amigo, pasó por ella. Los chicos hicieron una parada por un café y tras esto llegaron a la preparatoria. Aquí Veida mencionó que tras tomar café le daban unas ganas intensas de cagar, claro que sí. En eso pasó un chico, así que ambos estuvieron de acuerdo que debían encontrar una forma discreta de decir cagar. Algo como, necesito hablar con mi jefe, está muy enojado. Como sea pronto las clases se iniciaron, donde Veida recibió un mensaje de su hermana, un mensaje con el número 911. Veida de inmediato pidió permiso para ir al baño, llamando a su estado de Amelia. La chica le dijo que era una emergencia, había menstruado por primera vez. Vea al saberlo se tranquilizó, sabía que era horrible pero no debía escribir 911 por algo así. También le preguntó si tenía todo lo que necesitaba. Sí, respondió la chica, te robé uno hace un par de meses. Tras esto colgaron, así que Veida aprovechó para entrar al baño donde se encontraba a Mia, una chica bastante popular que se arreglaba para las fotos del día. Veida le contó a Nick por mensaje, quien le dijo que si lograba que la etiquetara en Instagram se volvería famosa. Como sea, vi pronto se lavó las manos, donde le dijo a Mia que era muy linda, no necesitaba maquillaje. Aunque de pronto, más gritos y sonidos de balas se escucharon, así que Veida sin dudar tomó a Mia y corrieron al baño. Aquí rápidamente subieron al retrete para que no se vieran sus pies, pero las ráfagas y gritos no dejaban de sonar, lo que tenía aterrada a las chicas. Por un momento hubo silencio, pero entonces alguien entró al baño. Aquí se le cayó una arete a Mia, razón por la que el sujeto preguntó quién estaba ahí. Al escuchar el sollozo de la chica se reunió con ellas, no era el tirador, el culpable era Matt Corgan, tenía sangre porque le habían disparado a su hermano. Tras un poco la policía llegó, abatiendo al sujeto. Habían tardado solo 6 minutos, pero para los chicos había sido una eternidad. Al volver a casa Veida estaba en shock y las preguntas de su hermana no la ayudaban, preguntas como si conocía al tirador o si conocía a alguno de los chicos que murieron. En cuanto a sus padres solo agradecían que su hija estuviera bien, algo que no era del todo cierto, Ve sentía miedo. Al caer la noche nuestra amiga notó que Mia la había seguido en Instagram. Ella la siguió de vuelta y entonces le llegó un mensaje con su número de teléfono, razón por la que Vi saludó. Aquí Mia le preguntó cómo estaba, confundida. Yo igual, respondió Mia. Nuestra amiga también le preguntó si tenía el número de Quinton, quería saber si su hermano estaba bien. Mia no tenía el número, pero había escuchado que el chico había fallecido. Ambas confesaron que sentían miedo, pero Mia también se sentía sola. Sus padres estaban de viaje, por eso le dijo a Vi que si quería ir a un lugar tranquilo, la podía visitar. Tras esto se despidieron y Vi comenzó a dormir, despertando al día siguiente muy asustada. Había soñado con el incidente. Ese día Vi visitó a Nick, su madre al llevarla le preguntó cómo estaba, a lo que Veida respondió que bien. Claro, una mentira. Al llegar con Nick el chico le contó lo sucedido. A la profesora cerrar la puerta pensó que era un simulacro, incluso una de sus compañeras no dejaba de hablar, pero entonces la profesora le gritó que se callara. Ahí supo que era algo real. Ahora se preguntaba por qué él había sobrevivido y los otros chicos no. Quizá era para que cambiara algo, que ese tipo de cosas no volvieran a pasar. Por eso había hablado con un par de personas, comenzarían un movimiento. Al regresar a casa Vi notó que el tiroteo seguía las noticias, incluso habían salido videos. Por eso al ver un baile de Mia en Instagram decidió avisarle que la visitaría. Mira la esperaba con ansias en la puerta, aunque al tocar Vi fingió caminar y abrir. Aquí Mia contó que sus padres eran artistas, por lo mismo viajaban mucho. Nuestra amiga le confesó que había visto sus videos de baile, eran grandiosos. También le preguntó si había tenido pesadillas. Mia respondió que no, para tenerlas se necesitaba dormir y ella no había podido hacerlo. Vi también comentó que el funeral del hermano de Quinton sería el día siguiente, pensaba asistir. Mia dijo que ella podría acompañarla si quería, algo que terminó corriendo. Gestó que el chico agradeció. Aquí le dieron un recuerdo del chico, cosa que vi guardo en una caja, la cual pronto se comenzó a llenar, las víctimas no eran pocas. Con los días, Veida seguía sintiendo temor. Temía en la bañera, al ver un video, al solo existir. Por eso aunque era de forma inconsciente, terminaba ignorando a su hermana. Prefería estar con Mia, ya que sentía que ella sí la entendía. Así fue como se enteró que sus padres la dejaban tanto tiempo sola porque confiaban en ella. Sabía que no haría fiestas porque no le gustaban. Mia también le contó que no se juntaba con mucha gente en la escuela. Con las clases de baile no tenía tiempo para eso, aunque no había asistido desde el incidente. Veida le contó que ella, aunque tenía cerca a sus padres, no les contaba nada. No quería que se preocuparan. Al caer la noche, Veida pensó que Mia se había quedado dormida. Por eso pensó en irse, aunque la chica le dijo que se quedara, por lo menos hasta que realmente se quedara dormida, algo que Veida aceptó. Tras eso volvió a casa y en el camino llamó a Nick. Quería disculparse por no ir a su marcha. Mia estaba muy mal. Nick le dijo que no se preocupara. Aún así, el día siguiente el chico le preguntó si quería volver a la escuela con él, algo para lo que no se sentía lista. Su madre al escuchar esto dijo que la apoyaba, pero a cambio debía ir al psicólogo. Al estar aquí, Veida no se desenvolvía bien, así que la psicóloga le dijo que estaba bien. Sabía que era raro ir a terapia, pero quería que se sintiera en confianza. Veida dijo que estaba bien, pero cuando Ana mencionó el incidente en la escuela, la chica no supo qué responder. Por eso la psicóloga terminó dándole una hoja con diferentes preguntas. Debía tomarse su tiempo para responder cómo se sentía. Poco más tarde, Quinto le envió un mensaje a Vi. Solo quería agradecerle por ir al funeral. Vi le preguntó cómo estaban, lo que los llevó a verse. Aquí Queen estaba muy serio, razón por la que Vi lo abrazó. Era justo lo que ambos necesitaban. Tras esto, nuestra amiga visitó a Mia, donde ambas vieron a Nick en las noticias. Su movimiento por escuelas seguras estaba avanzando. De aquí las chicas hicieron cosas juntas como fumar, ya saben, hierba relajante. Era la primera vez que Vi lo hacía, así que mientras Mia estaba relajada, ella no dejaba de hablar. Más tarde, la chica volvió a casa donde su madre insistió con la escuela. No quería que se atrasara, quería verla sonreír de nuevo. Veida respondió que se concentraba tanto en ella que ni siquiera sabía que Melia había tenido la menstruación. Y sin más, se fue a contarle a Mia. Al día siguiente, Veida finalmente asistió a la escuela. Aquí había nuevas medidas de seguridad, aunque seguía sintiendo temor, motivo por el cual no pudo entrar al baño de antes. En cambio, solo quería que las clases terminaran. Cuando esto finalmente pasó, de inmediato comenzó a caminar. Cuando de pronto, esto le asustó tanto que se orinó encima. Claro no le contó esto a sus padres. En cambio, cuando preguntaron, dijo que todo estaba genial. Al día siguiente, Veida no quería pasar por lo mismo que el día anterior. Por eso pidió sustancias ilegales a un chico, lo que la hizo viajar durante las clases. Mientras la hacía, terminó reventando un bolígrafo con los dientes. Así que al sentir el sabor de la tinta, pidió salir, avisando a Nick. Necesitaba su ayuda. Tras esto, comenzó a bajar la escalera así, hasta que Nick llegó. El chico la sacó de las clases y cuando estuvo bien la llevó a casa. Amelia al verla con la boca así preguntó qué ocurría, pero Vino se portó bien con ella. En cambio, fue a su habitación donde recibió una videollamada de Queen. El chico le llamaba porque estando en modo psicodélico, Vila había enviado un mensaje diciendo que estaba en modo psicodélico. Nuestra amiga se apenó bastante, aún así aprovechó para invitar a Queen a su casa y ver una película, algo que el chico aceptó. Al contarle a su madre quién iría, Amelia preguntó si era su novio, después de todo era el primer chico hétero que iría. En eso llegó Queen, así que ambos comenzaron a ver la película, por lo menos hasta que Amelia preguntó si querían probar su slime. Queen respondió que sí, aunque V se disculpó, su hermana era muy entrometida. El chico respondió que era adorable, aunque en eso recibió un mensaje, necesitaba irse, era un asunto familiar. V entendió, sin embargo sintió tristeza, por eso fue con Mía quien le confesó que la conocía hace poco, pero se sentía muy cómoda con ella. Mía le dijo que ella igual, así que V le preguntó cuándo había perdido su virginidad. La chica respondió que aún no lo hacía. ¿Qué? Pero eres tú. Bien, no debía asumir nada. ¿Y tú cuándo? preguntó Mía. Es obvio que no, soy rara y todo me avergüenza. Quizá espere hasta la universidad. Yo creo que esperarías a estar enamorada, comentó Mía. Tras esto, las chicas se pusieron psicodélicas para más tarde regresar a casa. Aquí V al mirar pensativa, Mía le preguntó qué pasaba por su cabeza. La chica dijo que no podía decirlo. ¿Por qué? Ambas aquí se miraron a los ojos y entonces se besaron, pasando así la noche juntas. Al día siguiente, V regresó a casa, donde sus padres estaban muy preocupados. V dijo que estaba con Nick, pero su madre dijo que Nick había llamado preocupado. Él tampoco sabía dónde estaba. Veida molestó solo fue a su habitación, así que su madre le preguntó si salía con alguien. Nuestra amiga terminó diciéndole que estaba con su nueva amiga mía. Se habían emborrachado. Era todo. Más tarde, V visitó a Nick, quien molesto le dijo que se preocupaba por ella. La última vez la había visto drogada y al no contestar pensó que algo muy malo le había pasado. Quizá que se había quitado la vida. Aparte, ya ni siquiera respondía a sus llamadas. V dijo que estaba lidiando a toda su manera, pero Nick le dijo que no era así. Él trataba de que nada de eso volviera a pasar y ella ni siquiera lo intentaba. Molesta vida se marchó, contándole todo a Quinn. Quinn dijo que la entendía, pero debía saber que Nick había sido la cara de todo. Ahora tenía mucha presión encima. V también le preguntó al chico sobre su hermano. Él dijo que era alguien fantástico, gracioso, y aunque sonara loco, sentía que se encontraba con él. Quinn entonces le agradeció. Las personas no le preguntaban por su hermano, porque quizá pensaban que lloraría. V respondió que podía hablar con ella cuando quisiera y sin más lo besó. Él le correspondió, aunque pronto se apartó. Sentía que no estaba listo para algo así. Mia penada salió del auto leyendo el mensaje de Mia. En este preguntaba si estaba enojada con ella. Pino respondió, en cambio volvió a casa, donde su hermana le dijo que temía que un tirador fuera a su escuela. V le dijo que eso no pasaría. La niña entonces se disculpó, por su culpa casi moría. Había escuchado que el hermano de Quinton había muerto porque estaba en el pasillo. Si no fuera por ella, no habría tenido que salir del aula. V le dijo que no era su culpa, ningún lugar era seguro. Entonces, ¿por qué estás enojada conmigo? No lo estoy. ¿Por qué lo piensas? Porque ya no me hablas. Nunca estás en la casa. Lo sé, pero no estoy enojada. Te diré algo, ese día que estábamos escondidas realmente pensé que moriría. Fue lo más aterrador de mi vida y solo podía pensar en ti. Por eso te envié el mensaje diciéndote que te quería. Creí que solo podría enviar un mensaje, así que te lo envié a ti. Eres mi persona favorita. Al día siguiente el padre de Vila llegó a la montaña, donde la chica le contó que se sentía vacía. Veida, lo que pasaste es algo que nadie debería pasar, así que está bien. Sí, respondió la chica. La vida es jodidamente difícil. Lo siento por decir esa palabra. No te preocupes, la vida es difícil, maldita sea. Papá, ¿qué? Inténtalo. Sí, maldita sea. Aquí ambos comenzaron a gritar. La vida es confusa. No puedo sentir nada, maldita sea. Vete al demonio, Matt Corgan. Temo ir a la escuela todos los días. Temo llevar a mis hijos a la escuela. Temo dormir. Tengo miedo del tiempo. Estoy orgulloso de lo brillante y maravillosa que es mi hija. No seas cursi, papá. Esto hizo sentir mejor a Vi, quien al regresar visitó a Mia. La chica no parecía estar en ningún lado, así que decidió entrar, encontrándola tirada. Mia le dijo que estaba bien, solo quería sudar un poco. Aquí Vi se disculpó por no responder, es que no quería arruinar su amistad, algo que entendió la chica. Mia también le dijo que volvería a bailar. Tenía miedo de salir, pero debía hacerlo. Nuestra amiga le dijo que estaba bien, ella iría a verla. Con esto Vi finalmente pudo escribir cómo se sentía. Por esto visitó a Hazel Grace. La psicóloga a leer la hoja notó que venía mucho la palabra temor, así que preguntó cuándo había sentido más temor. Vi respondió que al estar en la escuela. Por ejemplo, Nick había pasado lo mismo y ahora lo usaba para cambiar el mundo, y francamente sentía que ella no podía hacer algo así. Sí, aparte el evento había acabado con su amistad. ¿Y qué sientes ahora? Me siento enojada. Enojada porque no sabía que un tipo con un arma podía cambiar mi vida por completo en 6 minutos. Arruinó tantas vidas. Y me pregunto, si yo sobreviví y los demás no, debe ser por un motivo. Pero lo pienso y no es así. Me está costando mucho seguir adelante. Al sacar todo eso de sí, Vi se sintió mejor, así que al volver a casa se disculpó con su madre. También le contó que se había drogado y tenía relaciones con Mia, aunque se lo decía porque confiaba en ella y no lo volvería a hacer. Esto dejó confundida a su madre, era mucho para procesar. Al día siguiente Vi se encontraba mejor, por esto asistió a la academia de baile, donde le mandó una foto a Mia, le esperaría que terminara. Aquí todo estaba bien, aunque pronto Vi recibió una noticia, acababa de haber un tiroteo en una escuela. Llegando así al final de la película. Si quieres ver otra historia triste, te recomiendo mi resumen de Bajo la misma estrella, donde sale la psicóloga, por eso la llamé Hazel Grace. También te recomiendo mi resumen desde mi cielo. También el resumen de Cadena de Favores. O claro, mi resumen de la embarazada que vivía escondida en Walmart. Todos los links en la descripción. También te dejo una lista completa solo de películas tristes. Gracias a todos por ver este video. Y gracias a los miembros del canal por apoyarme a seguir creando este tipo de contenido. Si te gustó el video dale like y activa la campana. No olvides comentar qué película te gustaría que te contara. Si la rompe la extendrá a su video. Eso es todo, bugwer fuera. Nos vemos en la próxima.